He podido hacer una obra con temática muy libre, es decir, que no se me ha exigido un boceto previo. Y lo que he querido pintar, o más que nada transmitir, es dar visibilidad a un colectivo, al colectivo trans. Y debido a que últimamente aquí en Santiago hay cierto activismo, y hay una activista que se llama Verónica Arauzo. He querido hacer como una especie de alegoría o metáfora de un mundo donde la he pintado sacando todos los estereotipos y haciendo una historia de una diva retrofuturista. Tenemos muchos ayudantes, ayudantas, hemos podido llegar a la meta. Y también el entorno aquí, en el polideportivo, la gente ha sido bastante receptiva a la hora de ver el mural y a la hora de encontrarse con todo este follón que hemos generado, habiendo otras actividades.